... Una vez más con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo y en las pantallas del canal 11 de televisión de Ushuaia. Estaremos compartiendo hoy y en sucesivos programas una serie de grabaciones realizadas en Buenos Aires en el Palacio del Congreso Nacional. Hasta allí se trasladó un grupo de personas, parte del equipo de los protagonistas para conocer en profundidad el Palacio Legislativo. Y es bueno recordarles que hubo mucha gente que colaboró para que esto se pudiera realizar. Por eso para mí es importante mencionar y agradecer de manera especial a quienes han colaborado. A Rocío Giordano Lerena, a Norberto Clap, a Mario Domingo Daniele, a Nicolás Ávila, al Diputado Nacional Martín Rodríguez, como así también a José María Loiz, al personal del Senado Televisión a través de Alberto Carrizo, uno de sus integrantes. También a Juan Santiago García, a Pablo Vitaliano y a Guillermo Murfi. Ellos durante varios días realizaron esta serie de programas que vamos a compartir con ustedes. Como será el de hoy, que tendremos en una primera parte justamente hablando sobre la restauración del Palacio Legislativo. Y luego, en una segunda parte, vamos a hablar con Pablo Chiesa. Pablo Chiesa es un fueguino radicado en la Ciudad de Buenos Aires. Él es museólogo, es licenciado en Historia y es uno de los guías del Congreso Nacional. Esas entrevistas las comenzamos a compartir con ustedes luego de esta primera pausa comercial. Gracias por ver el video.